Hija de tu amor, tu yo, tu yo, tu yo, tu yo, tu yo, tu yo. Tú eres mi espera, de mi única ilusión, de mi única ilusión Encarama mis angustias, la dicha que me ha encantado Con un poco de amor, que es todo lo que hacía, es todo lo que hacía Mi pobre corazón Este es mi hijo, Ale 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 Este es mi hijo, Ale